Un lujazo que nos vamos a dar a continuación, pedimos un fuerte aplauso para recibirla a ella. Adiós. ¡Bravo! ¡Betiana Blum! Gracias. Gracias, Betiana, por estar, por venir. Un placer tenerte acá. Es un placer estar con ustedes. Y me imagino que debes estar acostumbrada a que te elogien, inclusive antes de charlar con vos. Que lo primero que te dicen es, me encanta lo que haces, te admiro y demás, y después por ahí charlan y por ahí nada más que eso. La verdad que te tengo que decir que sí, mira. Me dicen cosas lindas. ¿Y cómo es eso? ¿Es fácil de recibir el halago? ¿Incomoda en algún momento? ¿Se vuelve cargoso? Mira, uno no se da cuenta, uno trabaja, pasan los años, que son muchos años de trabajo, y de pronto te encontrás con una cantidad de amor y de cariño. Yo salgo a la calle, viste que uno mucho, estoy trabajando, qué sé yo, por ahí, pero bajo un minuto. Persona con la que me cruzo, se le ilumina la cara y me dicen cosas hermosas. Y yo digo, bueno, algo bueno debo haber hecho, porque no puede ser que me quieran tanto. Es impresionante y lo agradezco profundamente. Es una gran alegría. ¿Y de qué te hablan más? ¿De lo que te ven haciendo últimamente? ¿De lo que te vieron hacer en algún momento y que se repite constantemente por tele? ¿Esperando la carroza? Mira, hay cosas que son históricas, digamos, como Rosa de Lejos, Esperando la carroza, o bueno, todas las tiras de polca, campeones, valientes. Fueron todas grandes éxitos. Bueno, y después algunas obras de teatro que también fueron muy populares, con mucho éxito. Me hablan de cosas distintas, pero hay lugares que sí, que son más visitados, digamos, como Rosa de Lejos, Esperando la carroza, y bueno, y como las tiras de polca también, sí, sí. Ahí estamos viendo Rosa de Lejos con Leonor Benedetto. Sí, sí. En este estudio se hizo esta novela. Yo me acordaba lo que era este canal cuando vinimos, estaba todo tan nuevo, tan lindo. Y Tony, porque dice que para cuidados maternales le basta con los tuyos. Nunca va a hacer lo mismo. No. ¿Va a ser mejor? Nadie puede reemplazar a la madre. Ah, no. Pues ni siquiera la madrina. Bueno, entonces me quedo y ya está. Pero qué ocurrencia, yo no quiero interferir en tu vida, Rosa. Ah, no. Tarde te acordaste. No sé por qué. Porque si llegas a interferir me dejás sin hijo. Pero vas a tener celo ahora. No vas a tener celo de mí, Rosa. Ahí estamos notando una tonada provinciana que vos naturalmente tenés. Digamos, vos venís de Chaco y... Pero ahí estarías sentada por el personaje, suponemos. Mira, la cuestión fue así. Y era el primer día, estábamos en Plaza Italia con María Herminia Bellaneda, con Leonor, para hacer la primera escena de Rosa de Lejos. Y yo le digo a María Herminia, María Herminia, esta chica viene del interior. ¿No tendría que tener algún tono o algo? Y me dice María Herminia, bueno, ¿querés hacer algo? Y digo, bueno, no sé, yo le pondría una R, unas aspiradas. Yo no hablaba así. Y nada, lo que hice fue como una resonancia de lo que yo tenía seguramente en la mente. Yo me crié en el Chaco. Y elegí eso, elegí la R, las aspiradas. Y la L, no, la L no creo que no la hice, no, no. No, más que nada la R y las aspiradas. Y además esa forma de hablar, esa dulzura que tienen en el interior, ¿no? Cuando, en Corrientes, en Paraguay, tienen mucha dulzura para hablar. Y después, bueno, el personaje tenía un alma tan hermosa. Lo que escribió Celia Alcántara. Es un gran personaje, Teresa. Porque, y muy difícil de hacer. Porque, para más, sabemos los seres humanos, para agrandarnos, ¿viste? Todos sabemos. Pero, para ser menos, Teresa decía, no, no, a mí dame menos, decía ella. Decía, bueno, entonces, vas a tener una habitación más linda. Y yo decía, no, no, a mí dame así nomás, yo quiero. Quería menos. Y hay que darle verdad a eso, ¿no? Yo siempre digo que yo aprendí del alma de Teresa, de ese hermoso alma que tenía ese personaje. Y de la gran autora de Celia Alcántara, ¿no? Realmente una genia. Hay personajes que fuiste encontrando en tu trabajo, con los que te identificaste, evidentemente, de Teresa aprendiste y copiaste. Algunos que dijiste, no veo la hora de dejar de hacer esto porque me hace mal al corazón estar interpretando este personaje. No, no, no. No, porque... Una mala... Bueno, yo hice en Camino Negro, hacía una jefa de personal, que le decían la paloma. ¿Por qué le decían la paloma? Porque cada vez que pasaba, cagaba el mundo. Con perdón de la paloma. Pero te gustó hacerlo. No, lo que pasa es que... Yo no doy clases de teatro, ¿no? Es divertido. Y lo que yo le enseño a los actores es que lo primero que tienen que sacar son los prejuicios. Porque cuando vos juzgás a un personaje, nunca le vas a dar espacio. Vos tenés que darle espacio y que el personaje piense como piense, que haga lo que haga. Y lo que pasa es que, en el fondo, los seres humanos siempre queremos una sola cosa, que es ser amados, ser aceptados. Y yo nunca la complico. Yo digo, dame un punto de apoyo y muevo el mundo. Y yo con el personaje este, con la paloma, este que más mala no lo voy a hacer, yo dije, esta mujer está muy sola. Todo lo que hace, está muy sola. La entendiste. Eres de donde vos podés humanizar el personaje. Y después que el personaje haga, diga y piense como tiene que pensar. Pero hay un punto humano, hay un punto desde donde sale todo lo que hace. Después abrís el abanico. Pero hay un punto de verdad, un punto de conexión, de necesidad de la humanidad. Y eso le podés trasladar a la vida real y comprender más a las personas. O con los personajes es una cosa y después viene una paloma de carne y hueso. No, bueno, lo que yo te decía, cuando yo doy las clases, lo primero que hago... El prejuicio. Yo le digo a los chicos, yo no trabajo con actores, yo trabajo con seres humanos. Con seres humanos que van a tener una profesión y que cuando más se limpien de prejuicios, de juicios, de formalidades, de estructuras, van a tener un espacio para ser actores realmente... Más grandes. Claro, con más espacio y con más verdad de ser. Y decía Gastón recién que por ahí te saludan y por la calle, por miles de proyectos, por decenas de personajes, de proyectos que tuviste. ¿Hay alguno que cuando te lo dicen te emociona particularmente? Como alguno que por ahí no sé el que más te dicen, pero que sea un trabajo que vos le hayas tomado cariño o te parezca valioso y que cuando te lo dicen decís ¡Ay, qué bueno! Mirá, a mí lo que me emociona mucho, mucho, y ya voy a sonar ahora, no, cuando se acercan mujeres muy grandes, ¿no? Porque pienso en mi mamá. Gracias. Porque veo un reflejo, ¿no? Cuando se acercan y me hablan de un espacio de toda la vida, ¿no? De haberme amado toda la vida, haberme seguido, no sé, eso me emociona enormemente y a pesar de que haya mucha gente les doy un espacio especial, las escucho, les doy afecto, las atiendo, porque es toda una vida, es impresionante. ¿Y cómo fueron los inicios cuando te diste cuenta que querías ser actriz? ¿Cómo fue la reacción de la familia? ¿Cómo fue la reacción de los amigos? Mirá, mis padres, ángeles, porque en realidad yo vine a Buenos Aires a estudiar letras, yo quería escribir, me gusta mucho escribir, este, y lo que pasa que desde la adolescencia, qué sé yo, yo escribía, entonces escribía versos romanticismo que reventaba, recitaba Alfonsín Storni, Alma Fuerte, todo, muy potente todo, y yo cuando recitaba me iba, pero yo lo que amaba era la palabra, la literatura, pero de afuera me decían, pero vos, sos actriz, yo decía, no, yo quiero escribir, yo no, ni nada que ver, y bueno, cuando vine acá, vine a estudiar, y en el pensionado, paraba en un pensionado religioso, y a la noche estudiábamos, entonces, ahí aprendí a batir el café, y todas esas cosas, y el momento que parábamos el descanso, yo era el payaso del grupo, pero yo no me daba cuenta, inventaba personajes, hacía monólogos, no sé qué locura que hacía, y bueno, con el tiempo, un día, tanto, tanto, que vi que había un curso de teatro en la universidad, y me inscribí, me inscribí para hacer, había un, como se dice, un casting, digamos, quién iban a tomar y quién no, una audición, claro, entonces yo mismo, escribí para, entonces me hicieron una prueba, y el que llevaba esto, era un director, que había dirigido, en ese momento, con mucho éxito, este, Ana Frank, quien hizo la boba, llevó a Ana Frank, un pedazo de Ana Frank, hice como texto, bueno, pero yo tranquila, hice todo, me fui contenta a mi casa, y después de unos días, había una lista de la gente que había entrado, no sabés mi sorpresa, cuando mi nombre no estaba, lo leí varias veces, pero yo de acuerdo, honestamente, decía, pero no puede ser, volví a leerlo, lo habrán escrito mal, claro, claro, que son ciegos, solos, ¿qué pasó? no, y entonces, ahí, dije, voy a ser actriz, y empecé a estudiar, con otra gente, claro, había que estudiar, no, no, yo, mi formación de mi papá, para la vida, hay que prepararse, nada de improvisar, hace unos días, nada más, horas, Brandoni dijo, que todavía le siguen haciendo, el gesto de las tres, empanadas, claro, a vos te pasó, ¿qué relación tuviste con Esperando la Carroza? que vamos a ver un tape, creo, ¿con Esperando la Carroza? sí, mirá, fue un momento de gracia, el libro de Lachner, es una genialidad, la dirección, la visión de Doria, desde dónde la puso, cómo la dirigió, porque no es lo mismo, otra apuesta, que la que hizo Doria, él hizo una apuesta, de una locura, poco común, trabajábamos, éramos como parentes, había un cuadrado así, de mosaico, se van a mover acá, nadie va a salir de este coso, y estábamos todos ahí, con el teléfono, que queríamos hablar, por ahí nos enredamos, nos caímos todos, nos pasamos, pero, vos no sabés la disciplina, con que trabajamos, ese grupo de actores, la alegría, la disciplina, todo el mundo se sabía su texto, nadie, no, había un timing, y la apuesta era muy, muy, este, ¿quieres que venir caminando por acá? A ver si se nota en esta escena, a ver, a ver si se nota esto. ¿Vos te crees que yo estoy capaz de hacer correr un Disney? ¿Por qué no? Paralítica a nosotros, sobre todo de bebo. Ah, bueno querida, bueno, nos sacamos las caretas entonces, ya sé lo que pensás de mí, ¿para qué querés saber con quién se acostó Elvira? Para saber qué clase de mujer, vamos Nora, las mujeres no cambiamos, por ser más o menos fieles al marido, ¿sabes? O tenés amores con Sergio, y para mí estoy diciendo la misma. ¿Cómo te permites una cosa así? ¿Cómo te permites una cosa así? Y algo que lo voy a perdonar, a esto, o que lo voy a perdonar, a esto. Hace dos años que lo sé, y jamás dije nada. Susana, te juro que no, Susana. No juré. Estás jugando con la reputación de dos personas, la tranquilidad de dos familias está en tus manos. Yo te vi salir de una amueblada con... Qué buena escena con Mónica. Sí. La verdad... Fue la primera escena que se filmó. ¿Ah, sí? Sí, 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 con Mónica, la primera escena que hicimos fue esa, que nos fuimos caminando hasta la plaza, estábamos cerca de la casa. Y bueno, ahí un ejemplo de la genialidad de Doria fue que hicimos la escena. Él estaba con su gorrita y mira, y me dice, Bestia, yo quiero que ahora hagas lo mismo que hiciste con los pies en la escena. Yo te voy a filmar nada más que los pies. Hice, me filmó, y al día siguiente cuando llego, porque ellos después de la filmación se iban a ver material. Cuando llego, lloraban, pero lloraban, y no podían parar de la risa. Y me decía, ay, vos no sabés, ayer pasamos esa escena once veces, mil veces, y no podíamos parar de reírnos. Y yo le decía, ¿qué? No entiendo, no entiendo. Y bueno, lo que él hizo fue montar la escena, intercaló la escena de los pies, y bueno, y quedó esto. Pero eso fue su ojo de director. En el momento vio que estabas moviendo los pies, le gustó lo que vio que yo hice con los pies, le pareció gracioso, y me filmó nada más que los pies. Y después lo editó, obvio. Es que claramente para que una película funcione como funciona uno, y esperando a la carroza, tiene que ser un gran elenco como el que eran ustedes, pero también un gran director. Volviendo a lo de tu mamá, porque me quedó algo, no, me quedó algo esto de cuando un padre o una madre acompaña mucho a su hijo, o a su hija, en lo que hace. Sí. El padre de arquitecto le debe decir, hijo, esa columna no iría mejor ahí. El padre de jugador de fútbol le dice, no tendrías que haber definido el sur, en vez de enganchar y pegarle. La madre de la actriz. Sí. ¿Le hacía observaciones de su trabajo? No. Nada. No, no, no te olvides que yo me vine cuando terminé el secundario. Mi familia estaba en el Chaco, yo estaba acá. Y yo por ahí viajaba para fin de año, no los veía tanto. Y después cuando yo empecé a trabajar, me acuerdo que hice una gira de teatro, y fui a Sespeña también, donde estaba mi familia, y en el colegio de monjas, donde yo terminé mi secundario, mi magisterio, había un teatro precioso. Y entonces ahí se hicieron dos funciones. Dos funciones llenas, y mi papá se sentó en la primera fila y se vio las dos funciones al hilo. Mi papá sentado ahí en la primera fila, son cosas, pero nada, no, qué sé yo, mamá después, que falleció papá, vino a Buenos Aires, ellos estaban en el Chaco, y no, no había una opinión sobre mi carrera, o sobre cómo lo hacía, no. ¿Pero te seguían todo? Sí, supongo que, sí, lo que se podría, lo que se vería desde allá, en televisión, lo verían. Pero por ahí, en teatro, cosas que no, que no vieron. Y hablando de teatro, contanos un poco de Shirley Valentine, ¿hace cuánto que están en la obra? Yo estrené Shirley Valentine, en el año pasado, en Buenos Aires, el 8 de septiembre, y sí, hasta fin de año, descansamos, y empezamos una gira nacional, que comenzamos en Córdoba, el 19 de enero, y llenamos el Teatro Real, seis funciones, siete funciones, seiscientos y pico de personas, cada función. Es una adaptación del libro, de la película, directamente del libro. Originalmente, es una obra de teatro, que escribió él para esta actriz, luego, él hace el guión de cine, para la película, con la misma actriz. Yo tenía el guión de, porque a mí, la historia con Shirley, es que, hace muchos años, Mario Morgan, el director uruguayo, me ofrece estrenar, si le van a estar en Argentina. Y en ese momento, yo elijo otra cosa, no la estrené yo. Pasaron muchos años, y alguien, me la nombra, y yo dije, esa obra, y la volví a leer, hace unos años. Y entonces dije, ahora es el momento que haga yo, ahora siento, que esta obra va a ser bien, que le va a caer bien a la gente, que es necesaria, que va a estar bien, porque lo que dice, es maravilloso. Habla de una mujer que... Habla de ser humano, de un ser humano. Habla del ser humano, digo. Que se aburre de la cotidianidad. Claro, el ser humano, tiene una deuda interna, que es el, amarse a sí mismo, porque, no nos tratamos muy bien, ni nos valoramos, ni nos queremos, hacemos, nos ofendemos mucho, eso sí, pero, realmente valorarnos, por el hecho de que estamos vivos, no existe casi, ¿no? Generalmente, soy un tarado, una estúpida, a veces, feo lo que hacemos. Bueno, este, y hay una etapa de la vida donde todo tiene un brillo y una, es una maravilla, ¿no? Sí. Ella dice, yo saltaba del techo para divertirme, la adrenalina. y después entrás en el mundo de los adultos y empezás con los roles, ¿no? Padre-familia, padre-familia, las obligaciones, la carrera, el, qué sé yo, el trabajo, la ocupación, lo que cada uno hace. Y entonces, hay una rutina, no te das cuenta, y la misma relación de esta persona que te enamoraste y te casaste, tiene también una rutina. Mi marido quiere la comida una hora determinada y empieza la obra que ella está pelando papas y habla con la pared. Es maravilloso. Es maravilloso. Es maravilloso. Tengo muchas ganas de ir a verte. Decinos cómo es... En Buenos Aires, para verla, ¿cuál es en junio? Que ya están en venta las entradas en el Teatro Ateneo, el viernes 3 de junio. Sí. Es la oportunidad de verla en Buenos Aires. En Buenos Aires. Pero antes... En el interior, este viernes, estamos en Santa Fe, el sábado en Santo Tomé y el domingo en Paraná. Maravilloso. Eso es. Por ahora es así. Todo ahí cerquita. Pero bueno, digo que la obra le hace bien a la gente porque se ríen tanto, pero yo hay veces que sigo pelando las papas esperando que terminen de reírse para poder hablar de cómo se ríen. Porque hay un espejo muy grande con todo lo que ella dice de la vida de cada uno de nosotros. Habrá que ir cuando vengan acá nosotros y la gente que esté en Santa Fe o en Paraná podrán disfrutarlo este fin de semana. Tenemos un juego para proponerte. Tenemos una serie de preguntas a las que vos tenés que responder. ¿Cómo reaccionarías si te pasara esto? Me gusta jugar. ¿Sí? Supongamos que vas a comer afuera. Sí. Viste que hay veces que en las mesas alrededor de uno hablan fuerte. Y justo en la mesa al lado tuyo hablan muy fuerte y hablan mal de alguien que vos querés mucho. ¿Cómo reaccionás? Bueno, hay dos cosas distintas. Puede ser una persona pública y puede ser un pariente de uno. ¿Qué sé yo? Es muy distinto si se habla mal de una persona pública que vos querés mucho que si se habla mal de alguien, de una amiga tuya personal. En este caso también sería... ¿Qué fue? Está ahí esperando la carroza y está sobrevolando por acá. Bueno, yo creí que estaban hablando mal de mí. Tal vez es Rosa de lejos. No lo vamos a permitir. No. Cerrá el pico. Cerrá el pico. Cerrá el pico. Por ahí lo que podría ser en caso de que sienta que es muy pesada la cosa, por ahí darme vuelta y mirar a la gente a la cara. Como decir, estoy escuchando. Te estoy marcando. Sí, sí. Muy bien. Me gusta esa reacción. Sutil. Ya con mirar lo dejás sutil. Sí, porque viste cuando alguien descubrí que te escuchó alguien, ¿no? Si no, como Notting Hill cuando están hablando de ella que se levanta de la mesa y antes de irse al restaurante vuelve y le dice todo lo que dijeron Agrega. Agrega cosas. Sí, sí, sí. Y no solamente eso, sino que plaza, plaza, plaza. Bueno, próxima pregunta. ¿Cómo reaccionarías si le encontrás a tu pareja un mensajito de texto muy cariñoso para un amigo? Ah. Ay, cómo le duele a otro. Pero vos sabés que yo para empezar jamás le he revisado nada a una pareja. No existe para mí y la invasión al otro pero no existe en mi mundo. Sería muy difícil que lo viera porque nunca le revisaría nada. Bien, ese es el mensaje de hoy. No hay que revisar los celulares. No hay que revisar los celulares y lo que hay que hacer es aplaudir y muy fuerte para Betiana Blum que ha venido y nos ha hecho pasar un momento maravilloso. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muchas gracias.